Hola que tal a todos, aquí les habla su amigo YoshiGM, trayéndoles un nuevo episodio de The Legend of Zelda Ocarina del Tiempo. Después de muchísimo tiempo, ¿ha vuelto este Let's Play tan abandonado? Oye si. Pero bueno amigos, antes de comenzar tengo que darles dos novedades muy pero que muy importantes. La primera de ellas como pueden ver, ya tengo todos los corazones del juego, ya por fin después de tanto sufrir, estar busque y busque por días y semanas, por muchísimo tiempo encontré la última pieza de corazón que me faltaba para completar toda mi vida al 100%. Y se preguntarán, ¿dónde estaba Jaime? Pues bueno, voy a mostrarles el mapa de Hyrule, y estaba justamente acá atrás amigos, aquí, en los dominios Sora. Lo cual se me hizo bastante, bastante reliniga, así exactamente, reliniga, porque resulta que por una extraña casualidad se me ocurrió ir a los dominios Sora de Link Niño, y que me encuentro que las antorchas de los dominios Sora no estaban encendidas, ni tampoco estaba el bendito cofre ahí que había, según yo, había ya sacado en episodios anteriores. O sea, cuando fui creo que por Lord Habu Habu, por la tercera piedra espiritual, se supone que yo había encendido esas antorchas, ya había sacado esa pieza de corazón, o tal vez nunca la saqué, la verdad no lo sé, pero al parecer el juego me obligó a hacer esas antorchas quizás, no lo sé. El punto es que ya por fin tengo todos los corazones después de estar busque y busque, y ahí estaba. Me di en ese momento un face palm enorme, porque en serio no me la creía, que tenía que reencender las antorchas, y yo estuve meses y meses buscando, dando vueltas por todo Hyrule, pensando en dónde podía ser la maldita pieza de corazón, y todavía... ¡Ay no! Ya, 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 ya llegué a un punto de que, ¿sabes qué? En serio, fue de lo más stupid feel. De hecho, creo que en ese momento, creo que lo tuiteé en mi Twitter, valga su la redundancia, publiqué la foto donde lo encontré, ahí si se acuerdan, si es que lo llegaban a ver, y si no, pues bueno. La segunda noticia, amigos, tiene que ver con el inventario de objetos. Aquí estarán notando que tengo otro nuevo bote del juego, el cual, pues bueno, si se acordarán, estuve empezando episodios anteriores, una pequeña side quest donde era conseguir unos povos grandes o de color blanco, que aparecen en el mercado de Hyrule. Pues sí, al fin esa side quest ya está al 100% después de estar casi 3 horas buscando a los benditos povos, porque en serio son unos trolls, de lo que no tienen idea. De hecho, por eso es que mucha gente oye hasta side quest porque se les hace pesada, por el simple hecho de que los povos tardan un montón en el aparecer. Luego cuando aparecen, se van a lugares que no te esperas. Por ejemplo, me pasaba que uno de los povos aparecía exactamente cerquita de la pared, y si se van a la pared, justamente cuando llegan a la pared, desaparecen y tienen que volverlos a buscar, y el único problema es que están por todo el mapa de Hyrule, tienen que estar, busquen y busquen por todo el campo de Hyrule, por el lago Hylia, no, todo lo que es alrededor del Long Long Ranch, todos esos lugares, todo, 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 sin entrar ni al Valle Gerudo, ni a Kokiri Forest, ni a ningún lado. Todo el campo de Hyrule tienen que buscar a los benditos povos, y luego los van a capturar en un bote, ya les enseñé cómo conseguir los otros tres botes, pero van a venir con los povos a vender solos a esta vieja de acá, que creo que se los mostró una vez, que de hecho pareciera como si fuera la princesa Zelda en alguna versión chiquilla, no sé, quizás sea su espíritu malvado, quién sabe, nunca haya sabido esto, pero vienen con esta viejita, le venden los povos con el bote, y les va a abonar 100 puntos, en total tienen que conseguir un total de 10 povos para que consigan 1000, y con eso van a conseguir el cuarto bote del juego que yo ya tengo acá, como les estaba diciendo. Entonces, esta side quest se hace muy, pero que muy curiosa por eso, por el simple hecho de estar, busque y busque a los povos, porque a veces no aparecen, y cuando aparecen, aparecen en sitios que no alcanza ni uno a pegarles, y es una desesperación, no tienen idea de lo frustrante que estuve, busque y busque a los povos, hasta ya después de varias horas pude conseguir a todos, y de hecho creo que tienen que dar como unas, este, de 3, unas 6 a 10 vueltas, si es que les va bien, si no tienen tanta mala suerte como yo, a lo mejor van a dar unas poquitas más, pero el punto es que tienen que salir a buscar los povos, si es que quieren conseguir el cuarto bote, porque esta side quest del cuarto bote es de la más tediosa de todo el juego, así que bueno, después de estos 5 minutos de estar perdiendo el tiempo y explicando qué pasó, ahora sí, continúo con la historia normal amigos, ahora sí, me voy a dirigir, sí, tu tarjeta tiene 1000 puntos, gracias, gracias por la información señorita, así que ahora me voy a dirigir a otro lado amigos, voy a dirigirme hacia el Valle Gerudo, porque ahí sigue nuestra última side quest, así que vamos a llamar a nuestro fiel corcel, Epona, claro que sí, a partir de este momento voy a hacer como digo, la última side quest de todo el juego, y la que quizás sea la más aburrida, porque de hecho, a ese punto lo que vamos a conseguir al final de la side quest, quizás piensen que sea un objeto bastante inútil, o el punto al que lo conseguimos, sea realmente innecesario, pero yo la voy a conseguir por el siempre hecho de que, quiero que ese espacio que está sobrando en el inventario, no quede vacío, así que vamos a ver cómo nos va con esto, porque creo que me va a tomar un aproximado de dos, de dos videos máximo, porque si todo me sale muy bien, podré avanzar lo mejor posible, así que vámonos, y creo que por aquí de seguro aparecerá un Pou, no sé si seguirán apareciendo o no, igual, como sea, aparezcan o no aparezcan, yo ya cumplí mi palabra de cazar a todos los Pou, que como digo, fue una side quest bastante, bastante tereosa, de hecho, por eso no se las mostré, porque no quería que me vieran perdiendo el tiempo, más de horas y horas buscando los Pou, de hecho, mi día pudo haber incluso hecho como un fotomontaje, o algo así, para que me vieran cazar a los Pou, pues la verdad, yo la verdad me hubiera cansado de estar cazando Pou, voy a hacer un video de unas tres horas a editarlo, y eso sería mucha, pero mucha flojera, así que, como digo, si ustedes quieren hacer la side quest de los Pou, pues háganla, pero van a sufrir, se los aseguro, con todo mi, toda mi experiencia, fue una side quest bastante, bastante horrible, pero al menos, ahora sí, amigos, después de tanto sufrir, por fin voy a poder acabar Ocarina después de meses, yo creo que de hecho, yo sé que muchos de ustedes estuvieron esperando este episodio, desde hace muchísimo tiempo, yo creo que no había subido Ocarina desde, que será, desde mayo, desde mayo o julio, no me acuerdo, mayo o junio, no me acuerdo que ya subí el último episodio, pero ya por fin puedo acabar con esto ya, Ocarina está en su fase final, y ahora sí, ya me puedo despreocupar de cualquiera, cualquier otra cosa que sea aparte de este Let's Play, así que vamos a acabar ya, porque en serio tengo ganas ya de cerrar Ocarina, amigos, ya quiero irme a otro juego que no sea este de Ocarina, porque ya, ya sufrí demasiado, sobre todo con las side quests de los corazones y de los posts, ya fue más que suficiente, entonces vamos a hablar con esta amable señorita, dice, este es el campo de entrenamiento Gerudo, membresía verificada, un intento 10 rupias, probar, ahora sí, de acuerdo, tomaré tus 10 rupias, haz tu mejor intento, y con un aplauso, abrarte sesamo, se abre la puerta en el estudio, y comenzamos con el campo de entrenamiento Gerudo, así es, es el campo de entrenamiento Gerudo, el cual como os digo, creo que me va a tomar máximo dos videos, porque todo depende de mi tiempo, quizás, pero, vamos a apuntar a este ojito, creo que además solamente nos va a dar flechas, si mal no me equivoco, aunque no es gran cosa, pero igual lo voy a tener aquí, así que, habla cadabra, una rupia de 5, creo que aquí había un cofre, que yo les he notado, creo que flechas, en efecto, que las vamos a ocupar para esta side quest, así que venga, espero que todavía salga muy bien, dice, si puedes superar las pruebas de estas cámaras, entonces, estarás calificado para poseer nuestro tesoro secreto, gracias, gracias, eso espero, así que vamos a ver, vence a los enemigos, con límite de tiempo, ok, vamos a vencer a unos estalfos, lo bueno es que, eso es realmente rápido, con la espada vigorón, listo, uno menos, de hecho, no sé si se acuerdan, que estaba haciendo esto, del campo de entrenamiento genudo, en directo, pero justamente, ya saben que YouTube, me tiró el directo, no sé en qué momento me lo tiró, pero ya estaba como a la mitad de esto, y de hecho, también tengo que comentarles, que esto es una regrabación, de este episodio, porque, aparte de que digo que YouTube, me tiró el directo en ese momento, este video ya lo tenía grabado, pero, ¿qué pasó? Pues bueno, resulta que YouTube, bueno, reúne las joyas de blanco, evadiendo trampas y peligros, resulta que, cuando realizaba el episodio, no sé qué onda, que, que el video salía muy pixeleado, en un cierto minuto, creo que al minuto 14, o al minuto 15, algo así, entonces, por más que intentaba renderizar el video, ¿y por qué Link no agarró la rupia, maldita sea? ¿Por qué Link no agarró la rupia? Dios, a ver Link, ¿por qué no agarraste la rupia? Estaba enfrente de ti, ¿no la agarraste? A ver, Link, gracias, y como estaba diciendo, se supone que, cada vez que renderizaba el video, como que se pixelaba un cierto minuto, y no entendía ni por qué, estaba renderizando, como unas 10 veces, y por más que lo intentaba, ya viene la mano, por más que lo intentaba, un abrazo de la piedra, gracias, por más que lo intentaba, no se arreglaba el problema de pixeleado, y pues, lo que me obligó, a volver a grabar este episodio, desde cero, de hecho, tuve que repetir lo de los posts, desde cero, tuve que recasar a todos los posts, de hecho, creo que tenía como, 300 puntos, o sea, tuve que cazar 10, 7 posts más, tuve que dar como, 2 o 3 vueltas más, aparte de la, aparte de la que, de la que creo que mostré, no sé, y por aquí debe de haber, otra rupia, creo que no voy a alcanzar, ¿verdad? Ok, ah, ok, creo que ya no, ya no, ya no lo logré, no, ya no lo logré, maldita sea, todo puede estar hablador, no lo, no sé dónde está la otra rupia, y, no lo logré, ah, qué bonito golpe, y me dio un abrazo, ok, lo bueno es que tengo otro, ya sé, ya sé, lo bueno es que me dan otro chance, de hacerlo, a ver, ahora sí lo voy a tratar de lograr, concéntrate, gemme, y maldita puntería, que no me ayuda, a ver, entonces, a ver, salto por aquí, y ahora, vamos por esta de acá, y bueno, espero que por fin, en esta otra regrabación, ahora sí, el video salga bien, porque en serio, ya no quiero estar, no quise volver a repetir todo de nuevo, espero que ahora sí, Sony Vegas coopere conmigo, y lo pueda sacar bien, como se debe, maldita sea, gracias, Dean, por abrazar al fueguito, a ver, por acá, a ver, voy a venir para acá, este, a ver, aquí está, y creo que las otras todas están, las de allá atrás, gracias piedra por abrazarme, esa piedra tan abrazora, XD, a ver, entonces, vengo yo para acá, ahí, ¿por qué siempre me abrazo, estoy abrazando las piedras? a ver, que alguien me explique, creo que a Link le gusta abrazar piedras, ¿verdad? creo que con esta es la última, espero, cierto, sí, perfecto, ahí está, todo por andar, de andar perdiendo el tiempo, no me di cuenta, de, del cronómetro, pero ahí está, ahí viene la manita, la manita, que nos quiere chupar, a Link, ya puedes aprender a dejar de dar abrazos a las piedras, gracias, y al fuego, si no, si no te importa, bueno, aquí podemos atravesar el fuego, perfecto, y ahora sí, vamos al siguiente cuarto, ok, creo que aquí fue donde he metido, el YouTube del directo, sin los objetos necesarios, uno será confundido, por los misteriosos imposibles, y ya, vamos a acabar con este, lobo lobo que estás ahí, el coyote, que no puede atrapar al correr caminos, ok, no, a ver, señor lobo del nieve, ahí está, y ahora, ok, ah, son dos, dos más, ah, lo maté la primera, GG, muy bien, y ahí está, otro cofre, co con fre, fre con co, muy bien, espero que ya, ahora sí, como digo, esto ya me resulte bien, y ustedes ya estén viendo este video, sin problemas en YouTube, porque como digo, traté de volverlo a renderizar, como pude, pero no, no me dejaba, por más que quería, no se renderizaba bien, estuve como, casi toda una tarde, intentando volverlo a renderizar, pero San Diego de Vegas, no quería cooperar, y esperemos que ahora sí, ahora sí YouTube coopere conmigo, y me deje hacer esto como se debe, a ver, entonces, ahora, vamos a ocupar la lupa de la verdad, porque acá está, esto de acá, y eso, abre la puerta ya, que ahorita voy a ir, primero voy a venir para acá, porque acá creo que hay otro cofre, ah no, aquí es, ok, ya me acordé, ese es donde sale ahorita después, entonces mejor voy a venir para acá también, si esa, esa sala de ahí, creo que, la voy a hacer en un momento, porque ahí necesito la puntería de nuevo, maldita sea, con mi puntería de, del demonio, a ver señor, like, like, muera, gracias, a ver, uno, no, 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 me va a tragar, no, no, a ver, Link, puedes subirte, gracias, gracias, Link, no te dejes chupar por, like, like, por favor, aunque eso no suena muy, muy bien que digamos, pero bueno, Link, Link, no, 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 me va a tragar, señor, a ver, señor, like, like, por favor, ahí está, gracias, gracias por dejarse morir, ok, perfecto, y con eso ya tenemos que estar todo listo, a ver, creo que este cofre, era un cofre trampa, me acuerdo que uno de estos era un trampa, creo que era este o el otro, ah, una rupia de 200, ya tengo el máximo, así que GG, no importa tanto, otra rupia, creo que este cofre, si era el cofre trampa, creo, a ver, si, este era un cofre trampa, ahorita me estoy dando cuenta de que tengo, me, creo que he perdido muchísima vida, please, no sé ni cómo he perdido tanta vida, pero bueno, ahí está, ahí está la cosa, a ver, a ver si le puedo atinar al blanco, acá, sin mirar, a ver, voy a tratar de no mirar el blanco, ah, sí, la tiene perfecto, muy bien, eso es lo que quería que me saliera, y ahora, creo que esa va a ser la última zona que haré de este episodio, porque sí, no quiero hacer tampoco un video tan largo, y creo que por aquí puedo, puedo invocar al señor espantapájaros, de hecho, creo que era en esta zona donde se me pixeleaba, y esperemos que ya no se pixele, a ver, vamos a ver si me sale, hola señores espantapájaros, ¿cómo está? ¿qué nos cuenta de la vida? ahora, y, ah, ah, caray, dije, ya bugué el juego, ya bugué el juego, pero no, me pasé de la largo, ok, GG, esa fue una muy buena entrada, Link, gracias por esa excelente entrada, dije, ya casi bugué el juego, vaya, vaya, ok, ahora, como ya vieron, hay que cegar los ojos, y, pero ya saben que la punta ya aquí es horrible, de hecho, por esta sensibilidad que tengo con este control, es porque batallé tanto para atrapar a los malditos Paws, en serio, y gracias por la interrupción, este, por esta maldita sensibilidad de mi control, pues, porque no podía derrotar a los Paws, en serio, ahí era horrible, horrible esto, se los juro, y si no se dan prisa, los ojos se vuelven a la normalidad, como pueden ver, a ver, ahí está, perfecto, ay, dije, dije, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, y si lo logré, ay Dios, a ver, creo que de aquí puedo agarrarme, puedo agarrarme del cofre, ok, ya desayó que me iba, me iba a pasar alguna estupidez o algo, y esto es, otra llave, perfecto, y ahora sí amigos, creo que esto va a ser todo de este episodio de Ocarina Off Time, porque sí, ya creo que es tiempo suficiente, tampoco quiero agarrar tanto tiempo, así que bueno, en el próximo episodio ya estaré acabando, supongo, con todo esto del, del, del campo de entrenamiento Gerudo, y en la próxima parte, también comenzaré, supongo, con el castillo de Ganon, y ahí nos iremos a preparar para la batalla final, así que amigos, recuerden que si les gustó este episodio de Apuntando Muy Mal con Link, por favor denle manita arriba, recuerden comentar en la parte de abajo, y sobre todo suscribirse si no lo están, para que yo me motive a acabar mejor bien este juego de una buena vez, así que nos vemos en la próxima, bye. ¡Y lo logré! ¡Yay! ¡Victoria! ¡Ay, ahí casi te caes! Por andar presumiendo, bye.